Qué bonito, este es un ambiente, seguimos diciendo de fiesta, pero con una razón más delicada, con una, la comunidad mexicana dice presente el día de hoy, y está dando todos los dones, y aquí tenemos a uno de los, como dicen en México, mero, mero, señor consul, cómo está, gusto de verlo una vez más. Muchas gracias por esta oportunidad, gracias por poder hacer este evento en beneficio de los damnificados en Cojutla y en Coautla, Morelos. Es un orgullo ver la reacción tan solidaria de la gente, del Inland Empire, de los empresarios, del Mayor, de Rusty Bailey, que le estamos muy agradecidos, y de toda la comunidad mexicana y latina que han estado muy pendientes de lo que pasa en nuestro país. La solidaridad se sigue expresando en todo momento, venimos de un evento de lucha libre muy bonito a favor de la gente de Oaxaca, ayer estuvimos en otro de Unidos por la Música, con la original Banda Limón, con Adriel Favele y con otros músicos, eso va para la Cruz Roja, y bueno, la verdad, muy, 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 muy motivado con este gran esfuerzo solidario de toda la gente, y decirles gracias, gracias a los medios de comunicación, gracias por esta oportunidad de apoyar y de ayudar a nuestra gente en México, porque ahorita están demandando de nuestra atención y de nuestra ayuda. Hay gente que, como ustedes saben, desgraciadamente perdieron a sus familiares, hubo muchas pérdidas de vidas humanas, pero también hubo muchos daños en las casas, hay gente que se quedó absolutamente sin nada, particularmente en Jojutla y en Cuautla. Riverside es ciudad hermana de Cuautla desde hace 50 años, y entonces esta relación institucional que fortalece Rusty Bailey, que fortalece con el alcalde de Cuautla, estamos nosotros como consulado también poniendo nuestro granito de arena para que vayan a dar allá los beneficios. Entonces, gracias a todos, gracias por esta respuesta, y gracias a los artistas, a Platanito, a Lachupitos, a los cantantes, a Quique Menezes, a los demás, porque donaron su tiempo. Todos estamos poniendo una parte, y gracias a todos los que están viniendo. Si nos están viendo ahorita, vengan, todavía hay lugares aquí en el Fox Theater, acompáñenos, y seamos solidarios con esta gran causa, que es apoyar a los damnificados en Jojutla y en Cuautla, Morelos. Claro, qué bonito, porque lamentablemente cuando hay una tragedia de la naturaleza, los más afectados somos la comunidad pobre, los que no tienen nada porque están con las justas, ellos construyendo. Y esta vez, unas palabras para las personas que aún flaquean, que aún están débiles en dar su granito de arena por ciertas desconfianzas. ¿Se trata? ¿Qué les diría a toda esa gente? Pues tienes toda la razón. Hay mucha gente que tiene cierta desconfianza fundada, porque a veces hay gente que saca raja de la desgracia. Hay gente que abusa en estas circunstancias. El gobierno del presidente Enrique Peña está empeñado en no dejar pasar estas cosas. Es por eso que aquí los beneficios van a ir a dar directamente. El propio Mayor y los propios artistas van a definir qué y cómo se va a entregar en estas dos comunidades. Para que sepan ustedes que van a ir a dar a manos de los que realmente lo necesitan. Es muy importante que no haya muchas manos moviendo las cosas, sino que sea directamente a los verdaderos afectados a los que se les dé el beneficio. Eso es lo que hemos acordado con Ross Civelli, es lo que hemos acordado con los empresarios como Ramón Álvarez. Es lo que hemos acordado con la gente de México y con los propios artistas. Todos pongamos nuestro mejor corazón, nuestras mejores virtudes para realmente apoyar a los que están en desgracia y hagámoslo en familia. Por eso se llama aquí este show Risas de Ayuda. Es venir a pasarse un rato agradable con la familia, venirse a reír un rato, pero ayudar con un donativo, con este donativo de 20 dólares, que mucho ayudará a que se reconstruyan las casas, a que la gente recupere su vida normal. Ahorita sigue en este preciso momento, está lloviendo en muchas partes de nuestro país. Está lloviendo en Morelos, está lloviendo en la Ciudad de México, está lloviendo en Oaxaca y la gente está viviendo a la intemperie. Entonces es muy importante esta solidaridad y repito mi agradecimiento de parte del gobierno del presidente Enrique Peña a todos los que se han sumado a esta causa de apoyar a los damnificados. Claro, como diría Chupito, no manches, ponte la camiseta mexicana y todos a ayudar aquí porque hoy la comedia está presente y vamos a hablar aquí. ¿Cómo está señora? ¿Qué dice? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, muy contenta de acompañar a mi esposo, pero más contenta de ver cómo está toda la gente reunida, cómo entre mexicanos nos unimos más. Todo lo que hemos recolectado entre amigos, paisanos, todas las comunidades se han unido ahorita al consulado a hacer sus donativos y eso me tiene muy conmovida, muy emocionada. Incluso nuestro hijo de cinco años se unió a la causa, dijo mamá quiero hacer un bazar y se puso a vender juguetes. Traemos de hecho, traemos su donativo de él, que él nos lo dio, dijo esto es mi donación. Entonces todos están uniendo y es muy bonito, se nota la hermandad de los mexicanos. Pues yo se lo agradezco, todos estos lugares donde él ha mencionado yo las conozco, tengo mucha familia en Coautla, tengo mucha familia en Oaxaca y en México, o sea que eso me ha afectado también a mí. Yo agradecida con todos ustedes porque nosotros no pensamos encontrar tanta gente como ustedes acá apoyando, eso a nosotros nos agrada, pues se los agradecemos bastante y pues ¿qué piensas? Nos conmovió mucho la relación que hemos tenido con Coautla por 50 años, o sea no es una relación que dices vaya lleva un año, dos años, es una relación de 50 años que el mismo presidente municipal estuvo aquí hace tres semanas y a la semana estuvo el terremoto. Porque lo tenemos muy grabado en nuestro corazón todo lo que está pasando por la relación, por las amistades y más por la cercanía de las relaciones que tenemos con las dos ciudades que está saliendo esto. Pues les agradecemos bastante y también hay otra cosa que me gustó que ustedes están diciendo, que ustedes cuando están haciendo los eventos directamente a los artistas, ustedes lo van a entregar especialmente a las personas que nos citan. Eso quiere decir bastante para que le están dando confianza a la gente a que apoyen. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno la verdad que bonito, hoy México escribe su propia historia con su propia mano, con su propio lapicero y usted lo está diciendo. Muchas gracias a los medios de comunicación, muchas gracias por la solidaridad. Se viene integrando otra empresaria, Verónica Insurance, que también estuvo apoyando esta causa. Bienvenida. Bien, gracias, Verónica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy contentos. Bueno, ¿quién no conoce a Verónica? Quien no conoce a Verónica no conoce a Michael Jackson, así que estamos aquí más conocida. ¿Cómo estás, Vero? Qué bueno que te reincorporas a tu comunidad y dices presente estamos aquí. Claro que sí, aquí apoyando, apoyando a todos los mexicanos aquí en esta causa. Muy contenta de estar aquí con todos. Así estamos. Y para terminar la pregunta que siempre hacemos aquí, ¿quién es la mejor? ¿Chupitos o Platanito? Pues yo creo que los dos, ¿no? Los dos son muy buenos. Los dos son bien fregones en lo que hacen, así, muy simpáticos. A mí me gustan los dos. ¿Qué tal que hablamos de fregones? Invitamos a toda la comunidad mexicana acá para decirle un hola a México a todos los que estamos aquí. Compartemos todos acá. Miren, vénganse para acá. Y acá estamos todos, estamos toda la bola. Es más, aquí estamos todos narrando por primera vez. Estamos narrando aquí. Vamos a hacer un mensaje para México. Aquí pueden arrodillarse, aquí agájense. Aquí están. Vengan todos, vengan todos, porque hoy se trata de ayudar a México y aprovechar las cámaras de rodillas. Venganse, apórense, porque ahí está. Ahora lo hacemos. Ahora sí, ahora sí vamos a mandar todos un saludo a los damnificados, decirles que estamos con ellos. Y vamos a decir un Viva México a las tres. Una, dos, tres. ¡Viva México! ¡Viva México! Acá desde el Inland Empire, California, apoyando a la causa en el show de Platanito y Lachupitos. Muchas gracias a todos. Gracias. La unidad hace la fuerza. ¡Bien! Ya quítame el micrófono, te voy a quitar la chamba, compadre. ¡Bien!